Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen y me viste. A Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Ñembu realizó el sorteo de variados premios entre sus asociados, en la que tuvo lugar en su sede social. Feliz en ver tanta cantidad de gente acá en la sede social, recibiendo varios premios, más de 130 premios, así es que más que una excelente tarde acá en la sede social de la cooperativa Ñembu. Es un reconocimiento que ellos sienten que la institución devuelve hacia ellos lo que ellos, por la confianza que ellos dan a la institución, así es que es realmente una alegría mutua. Ellos se sienten reconocidos y nosotros también reconocemos la confianza que sienten hacia su institución. Breve pausa y seguimos con más noticias, aquí en Compacto Económico. La casa donde sueñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Cooperativa Universitaria realizó el lanzamiento de su campaña Actualizar tus datos, con el objetivo de mejorar la participación en las asambleas electivas. Es una iniciativa del Tribunal Electoral por los problemas que ellos encuentran en los días de votación, que los socios creen que están operando en una sucursal X, creen que tienen que votar ahí. Pero legalmente el socio declaró, cuando se asoció o cuando en algún momento dado declaró una dirección en Asunción, por ejemplo, hoy día vive en Ciudad del Este, entonces lo que le vale es donde ellos declararon. Eso es la parte legal que nos dicen nuestros asesores legales. Los asociados de la Cooperativa Universitaria van a contar con la facilidad de poder actualizar sus datos vía internet. El socio que ingrese hace 24 horas a realizar alguna operación, en la pantalla, en el ángulo inferior, va a tener un link que él va a poder desplazar y va a tener todos los datos para que él pueda realizar esa actualización. Lo ideal es que todos los socios podamos actualizar nuestros datos, porque no va a ser solo domicilio, va a ser también teléfono y correo electrónico, de manera que nosotros podamos tener el mayor número posible de socios participando en las asambleas. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Para la realización de todo tipo de eventos sociales, Elena Guerrero ofrece el mejor servicio integral y profesional. Desde que el cliente, ya sea una boda, un 15 años, un cumpleaños infantil, viene con una idea cero. O sea, no tiene absolutamente ningún, no tiene ni la idea ni el tiempo para desarrollar el evento. Entonces, lo que nosotros hacemos es captamos todas las ideas que tiene, las juntamos y nosotros desarrollamos el evento. Nosotros desarrollamos el concepto del evento por completo, ya sea la decoración, buscamos lo que tenga que ver el salón, vemos qué se va a comer, de dónde podemos buscar ese nivel de comida o esa calidad de comida, el tema de los alquileres, la música, la diversión. Odontoprep es una clínica odontológica que cuenta con la infraestructura y la más alta tecnología para el cuidado de la salud bucal. Ofrecemos servicios completos de odontología, estamos ampliando, queremos traer especialistas de todos lados, yo me dedico especialmente a la ortodoncia y también a la clínica general. Cada mes tenemos promociones nuevas, ahora tenemos la ortodoncia, que estamos dando por un precio más bajo en estos meses, por mes de vacaciones sería. Y también solemos tener de limpiezas, promofamiliares, ¿verdad? Última pausa, en segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayu Limitada. AM Boutique es un joven emprendimiento de la ciudad de Pirayú, que te ofrece la mejor calidad en ropas, zapatos, carteras y billutería. Los productos que nosotros estamos ofreciendo, de hecho que para la ciudad de Pirayú y también para las compañías, porque tenemos una compañía bastante grande en la ciudad de Pirayú, tenemos lo que son prendas para damas, caballeros y niños. Lo que nosotros queremos conseguir con eso es que la gente venga, que el cliente se sienta cómodo, se sienta a gusto, se sienta cómodo en su casa, pueda ir eligiendo las prendas que van consiguiendo aquí y también llevar un muyu, llevar una ropa interior, una cartera, un zapato, para que pueda completar una compra. Y también lo más importante es que tenemos un muy buen precio y también la atención que es a cargo de mi señora Gloria y de mi hija Paloma, que son prácticamente como asesoras también de imagen para las chicas o las señoras que están pasando por el local a vestirse. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de fin de semana a las 17.30 horas. Muchas gracias por tu compañía. Gracias.